Pasan cosas raras, tengo mucho miedo, que venga la mana, tu caché negro. Mañana en la ópera vamos a hacer un concierto soñado, porque hay mucha gente que está esperando eso. Desde que grabé con la banda, el rock de la calle, calle, rompe el rock and roll la calle. Después llegué hasta, aparte de ti tu boca. Y el último disco fue Amoroso Pop, que grabé este, para mí, para mí, hay que parar con el aire viciado, reír, respirar y vivir, que grabé con Emiliano de No te va a gustar. O sea que de esa época hasta ahora he grabado cantidad de discos y cantidad de música. No voy a poder tocar todas las músicas de todos los discos, pero por lo menos voy a tocar uno o dos temas de cada disco que son muchos. Ayer te vi, La Mandanga, Toca lleno de la Rada, Candame para Gardel, La Música es mi Amor. Yo qué sé, millones de cosas. Chacha, muchacha. Cuando yo me muera no quiero llantones. Miles de canciones y traigo una banda tremenda. Por suerte viene mi hijo Matías, que se lo robé a Ilia Curiaci por esta vez. Viene mi hija Lucira a cantar conmigo, la hija de Julia Senco, que se llama Laura González de Senco, una cantante maravillosa. Batería, bajo, tambor, los tres tambores del Lobo. Van a tocar cantidad de candombes. Para la gente que conoce o que le gusta la música de la Rada, mañana es un día ideal. Quiero que Telan se entere. Recién estaba acá mi productor y representante en Argentina. Esperamos que si este concierto tomamos la opinión de sabiente bien, hacer una gira por todo el país. El negro se va de viaje. Ojalá se dé. A todos los productores de toda Argentina lleven al negrito, que no se van a arrepentir. Aparte de ti, tu boca, tus labios color de rosa, aparte de ti, tu boca, amo tu forma de bailar.